¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuertísimos aplausos! ¡Fuertísimos aplausos! Así la gusta correr en compañía de amigos Y ahí está Félix Llegando a meta otro de nuestros corredores Que ahí está poquito a poco buscando línea de meta ¡Fuertísimo! ¡Ese aplauso para Eduardo García! ¡Fuertísimos! ¡Fuertísimos! ¡Y otra vez que llega a meta ¡Venga ese aplauso para él! Ahí está, buscando línea de meta ¡José Ignacio Recio! Los corredores que habéis hecho Una carrera de cinco kilómetros Ya tenéis puesto la clasificación En la entrada A nuestro centro de cultura del Oya Rivas Ya tenéis ahí La clasificación de los cinco kilómetros Y ahí está Begoña Buscando línea de meta Fuerte aplauso para Benguña Sánchez Pojnero Y ahí está también Línea de meta y aplausos Para Sara Sánchez